Probablemente has escuchado que una manzana al día mantiene al doctor en la lejanía y eso es porque dicha fruta está repleta de una gran variedad de vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes y muchos otros importantes compuestos muy beneficiosos para el buen funcionamiento de nuestros cuerpos. Para que tengas una mejor idea de lo beneficioso para la salud que comer manzana puede ser, cada vez que comes una le estás dando a tu cuerpo una muy buena cantidad de potasio, fibra dietética, vitaminas A y C, niacina, vitamina B6, calcio, vitamina K, hierro, cobre, fósforo y magnesio. También está repleta de fitonutrientes y flavonoides como quercetina, epicatequina, florexina y otros compuestos polifenólicos, es densa en energía, rica en agua y no contiene grasa, sodio ni colesterol. Si bien tanto las verdes como las rojas son muy beneficiosas, las manzanas verdes tienen menos azúcar y menos carbohidratos, contienen casi el doble de vitamina A que la cantidad encontrada en las rojas y además tienen más fibra, proteína, potasio, hierro y vitamina K, tomando la delantera como una variedad más saludable. Si a eso agregamos su textura crujiente y delicioso sabor, entonces no debe sorprendernos el saber que la manzana verde es una de las frutas favoritas de una inmensa cantidad de personas. Veamos a continuación los principales beneficios para la salud que se obtienen de su consumo. Número uno, promueve la salud digestiva. La manzana verde contiene un compuesto llamado pectina, una fuente de fibra que funciona como prebiótico que no solo promueve el crecimiento de bacterias saludables en los intestinos y ayuda a descomponer los alimentos de manera más eficiente, sino que también estimula movimientos intestinales regulares que ayudan a prevenir y tratar el estreñimiento, además de ser muy beneficiosa para proveer alivio a los síntomas causados por el síndrome de intestino irritable. Número dos, ayuda a limpiar el hígado. En conjunto, este beneficio de la manzana verde se atribuye a sus compuestos antioxidantes, pectina, vitaminas y minerales que aumentan la producción de bilis, lo que a su vez ayuda a la eliminación de toxinas y otras sustancias dañinas que pueden adherirse a los tejidos de dicho órgano y causarle mucho daño. Número tres, reduce el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Investigadores dicen que este beneficio de la manzana se debe a su contenido de pectina, quercetina y floritzina que ralentizan la digestión de carbohidratos y la velocidad con que el cuerpo absorbe la glucosa de los alimentos, lo que ayuda a prevenir picos muy altos de azúcar en la sangre después de las comidas y al ácido clorogénico encontrado en esta fruta, que además de ayudar al cuerpo a usar la glucosa de manera más eficiente, también ayuda a reducir la resistencia a la insulina. Por esas mismas razones, comer manzana puede ser muy beneficioso incluso para las personas con diabetes, eso es siempre y cuando se haga con moderación. Número cuatro, baja el colesterol malo. Este beneficio de la manzana verde se atribuye a su contenido de pectina que atrapa colesterol de los alimentos y lo expulsa del cuerpo antes que pase a la sangre y a sus compuestos antioxidantes que inhiben la oxidación del que se encuentre circulando en el torrente sanguíneo, facilitando con ello que sea procesado y eliminado por el hígado. Número cinco, beneficia a las personas con artritis, lo que se debe a las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes del caenferol, la quercetina y la mirisetina presentes en la manzana que reducen la inflamación en las articulaciones y ayudan a proveer alivio a los síntomas causados por la mencionada afección. Número seis, ayuda a bajar de peso. Este beneficio de la manzana verde se debe a su alto contenido de fibra y de agua. La fibra ralentiza la digestión, lo que hace que te sientas satisfecho durante más tiempo, evitando así comer en exceso, y el agua también te hace sentir como si tuvieras mucha comida en tu barriga sin las calorías adicionales. Número seis, es muy beneficiosa para la salud ósea. Expertos del Departamento de Salud de la Universidad Harvard afirman que nutrientes tales como el calcio, magnesio, fósforo y potasio desempeñan un papel vital en la salud y fortaleza de los huesos. La manzana verde no solo contiene todos esos minerales, sino que también contiene boro y florexina que han demostrado su capacidad para ayudar a aumentar la densidad ósea y reducir la degeneración de los huesos que ocurre a medida que se envejece. Número ocho, reduce el riesgo de cáncer. Según investigadores de diferentes estudios, este importante beneficio de la manzana verde se atribuye a la capacidad de sus compuestos quercetina, catequina, florexina y ácido clorogénico para ayudar a reducir el crecimiento y proliferación de células cancerosas, ayudando con ello a prevenir diferentes tipos de cánceres, incluyendo cáncer de mama, de próstata y de pulmón, entre otros. Número nueve, es muy beneficiosa para la vista. La manzana verde es rica en vitamina C, vitamina A, antioxidantes y fitonutrientes que la convierten en un excelente alimento para mejorar la visión. En resumen, eso se debe a que dichos nutrientes y compuestos luchan contra radicales libres causantes de daños a los tejidos oculares al tiempo de proteger el cristalino y la capa externa de los ojos. Número diez, protege la salud de la piel. Los poderosos antioxidantes de la manzana, junto con su contenido de vitamina C, promueven la producción de colágeno y contrarrestan los efectos dañinos de los radicales libres, que están directamente relacionados con el envejecimiento prematuro, las arrugas, las manchas y otras afecciones relacionadas con la edad. Las manzanas también tienen compuestos que aumentan la circulación sanguínea, lo que mantiene la piel joven y tonificada, además de ayudar en la prevención del acné y estimular la reposición de las células viejas y la reparación de las células dañadas. Número once, ayuda a prevenir el asma y las alergias. Estudios han comprobado que las personas cuyas dietas incorporaban manzanas como alimento básico tenían una mayor protección contra las alergias y el asma. Los investigadores explican que ese beneficio se debe en gran parte a que las manzanas son ricas en quercetina, un flavonoide con propiedades antiinflamatorias que reduce la inflamación en las vías respiratorias al tiempo de que sus polifenoles protegen dichas partes del cuerpo contra el daño celular. Y número doce, sube las defensas del cuerpo. Los minerales y las vitaminas A y C presentes en las manzanas verdes fortalecen la inmunidad al aumentar la cantidad de glóbulos blancos, haciendo con ello que el cuerpo sea más fuerte a la hora de prevenir y tratar diferentes afecciones comunes, incluyendo la gripe y resfriados entre muchas otras. Como puedes notar, los beneficios que la manzana verde ofrece para la salud son muchos y muy importantes. Para obtenerlos, basta con incluirla en tu alimentación regular, ya sea por sí sola, en ensaladas o mezclándola con otras frutas y verduras para preparar un delicioso licuado. Aunque sus beneficios se pueden obtener sin importar la hora en que se coma, diferentes fuentes recomiendan que para aprovecharlos al máximo, se coma temprano en la mañana con el estómago vacío, preferiblemente con todo y su máscara, ya que ésta contiene una alta concentración de sus nutrientes y compuestos beneficiosos. Agregan que aunque para la mayoría de las personas se considera seguro comer de dos a tres manzanas al día, a las personas con diabetes se les sugiere comer tan solo una o consultar con su proveedor de salud para determinar si pueden consumir una mayor cantidad. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto.